Mr. Cobra Mr. Cobra Mr. Cobra Vamos vamos mi gente, vamos vamos mi gente A bailar a coser Que traemos ritmo Para toda la raza Vénganse para acá Aunque hay que hacer el ambiente Che canta audio, che canta audio, che canta audio A ver mi gente bonita como estamos Como estamos, vamos a advertirlo esta noche Por ahí los técnicos por favor necesitamos luz acá arriba Por favor El staff del audio Estamos en eso En nuestro programa de diversión musical Esperamos que esta noche sea la fase de maravilla Nos vamos rápidamente Esto dice Que usa, que usa el staff Ya fue el reto de esta casa Hasta la gente lo va a bailar A todos lados escucharán Y mientras Cobra lo va a tocar Ya de mamita vamos a bailar Dame tu cuerpo para allá y para acá Mira como me vas a meñar Ya sé que te gusta el reto de esta casa Muevete así 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!